¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues hoy os traemos un vídeo súper, súper especial. ¿Por qué? Porque tenemos a una invitada. ¡Tachán! Anda, ven para acá. Bueno, pues nada, vamos a presentar el vídeo y ahora ponemos la cámara mirando para lo que vamos a hacer. ¿Vale, cariño? Os cuento. Hoy vamos a hacer un vídeo de Rerbón. Os vamos a dar la idea, porque nosotros sabemos que muchos de ustedes, pues no tenéis grandes habitaciones, ni tenéis grandes espacios para poder desarrollar este tipo de contenido. Bueno, pues nosotros vamos a dar ideas. Este vídeo va dirigido, este vídeo va dirigido, a ver si te voy a pintar, me voy a traer la barrita de labio de la titánico, queremos pillar a la titánico, esta barrita de labio de navidad, uff, de galletitas de navidad. ¡Ay, que como se entera! ¡Te lo pintas genial! Tenía, va a llamar rojo chillón, rojo sangre, y huele a canela, venga tía, pero escúchame, te voy a contar una cosa, ahora si te pinto los labios no puedes besar a Rerbón, porque entonces los manchas tenemos un problema, ¿vale? Claro, entonces no puedes besar, porque ella es muy cariñosa y le da muchos besitos al bebé Rerbón, entonces tiene mucho cuidado, así. Venga, ya está. Bueno, ¿qué deciros? Este contenido va dirigido a aquellas personas que les gustan los bebés Rerbón, pero tenéis que tener en cuenta, a las mamás Rerbón, ¿verdad? Pero tenéis que tener en cuenta como viene, viene del colegio y viene echa polvo. También deciros que estamos muy resfriados, estamos muy muy resfriados, chicos. También deciros que tenéis que tener mucho cuidado con los bebés Rerbón, ¿vale? Porque son muy delicados. Sean cuales sean. También son de silicona o de trapo. Son de silicona y otros son de trapito y vinilo. Igual que mi Fernando y mi Julia. Igual que su Fernando y su Julia. Bueno, pues vamos a preparar, para que usted sepa ahí, en una caja de cartón vamos a preparar una habitación para un bebé Rerbón. Sí, sí, me estáis escuchando. Os voy a enseñar para vuestros bebés Rerbón cómo preparar una habitación con tan solo una caja. Nosotros tenemos aquí una caja de un pedido y bueno, vamos a aprovecharla. Valentina, si no te sientes, no se te ve, cariño. Vamos a aprovecharla, ¿vale chicos? Bueno, venga, os vamos a dejar y os voy a dar la vuelta y vamos a ver el rendimiento que le vamos a sacar a la caja de Rerbón, chicos. Bueno, para empezar necesitamos obviamente la caja de cartón, ¿vale? Después de la caja de cartón vamos a necesitar una mantita para ponerla en el suelo, otra mantita para ponerla sobre arriba de la cajita, porque arriba de la cajita vamos a hacer un cambiador, porque fíjate la altura que tiene. Ponte de pie, Valentina, al lado de la caja, para que ustedes veáis. Ponte al lado de la caja, ¿ves? Tranquilamente puede ser un cambiador para hacer Rerbón. Bueno, obviamente vuestro bebé Rerbón, nosotros tenemos aquí peluchitos, tenemos las barritas de labios de la titánicor, que como vea que se la hemos pillado, ¿no vea? Y a los labios como me ha quedado. Le han quedado los labios, vamos, perfecto, ¿eh? Anda, quita, 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 que no le gustan los maquillajes a estas. ¿A quién va a salir? A su tía, Nico. Bueno, un pijamita que le vamos a poner ahora, un pijamita, estos pijamitas se le llaman pijamitas dormilones, chicos, ¿dónde está el gorro, Valentina? Aquí, mira, que tiene un gorro súper largo. Bueno, un body, un baberito, unos chupetes, me he metido aquí a abrirlo, Valentina los chupetes, cariño. Unos chupetes. Valentina sabe que tienes que ir a la ducha ahora, cuando terminemos el vídeo, ¿verdad? Viene del colegio y no vea cómo viene. Las manitas se las tiene limpias. Venga, dos chupetes. Ahí va. Colonia, que no nos falte. Lo que es las toallitas, la leche. Uy, se nos ha olvidado el biberón, ahora lo cogemos. La vaselina para poner el chupete, pañal, esto para el cambiador, una mantita y unos carcetines. Bueno, pues ya está. Vamos a buscar el biberón y vamos a montar nuestra habitación. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, chicos, en la caja de cartón, es ponerle... A ver, toma Valentina, pilla a la bebé. Toma, que le hemos hecho hasta un columpio, chicos, mirad. Un columpio. Toma, ponla ahí. Ponla en el sillón, con cuidado. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es poner la mantita, mirad, por lo alto de la caja. Ajá. Así. Un momentito. Ahí, la voy a coger. La poné para que no se vea la cajita de cartón. Una mantita pequeñita es suficiente. Es una pasada lo que voy a hacer de chulo. Bueno, después vamos a ponerle el cambiador, chicos. Sí. Porque aquí es donde se va a cambiar a vuestro bebé. ¿Se ve bien, Valentina? Sí. Se ve estupendamente, ¿no? A ver, si lo ponemos así más cerquita, ahí se ve un poquito mejor. Ahí. Ahí creo yo que lo voy a ver de momento mejor, ¿vale? Bueno, ¿habéis visto, chicos? Ya tenemos aquí el cambiador y aquí para cambiar nuestro bebé Rerbón. Bueno, ahora vamos a lo de adentro, Valentina. Venga, ahora que me tienes que ayudar, cariño. Voy a levantar la solapa esta para arriba. Ahí. Dame. Tú me vas dando todo lo que yo te vaya diciendo, ¿vale? Venga, ahora vamos a ponerle esto aquí para que pueda dormir. Sí. A ver. Aquí. Vamos así. Es mejor si le ponemos esto debajo y así no quiepa el suelo. ¿Aquí así? Sí. Sí. Ahí, pues venga, ya está. Vamos a ponerle un juguetito. Él se mueve. Él se mueve. Un osito, súper importante. El osito no puede faltar. Ahora todavía no sé si estáis viendo. Este juguete. Ese juguetito. Que no se lo olvide. Claro. A ver. La mantita. La manta para taparlo. Es verdad. Ah, esta es su mantita. Que no se lo olvide. No se lo olvide. Y esto está... Ah, el vidrón ya lo ha cogido Valentina. Está cogido este. Este chico. Y le pega la manta. Claro. Pues venga, vamos a meter aquí todas las... La colonia. Todas las cositas. No se lo olvide. Tampoco. Todas las cositas aquí. Los chupetes. Usted ha abierto la cajita. La vaselina. Y, por cierto, la toallita. La toallita. Bueno. Pues esto ya está. Esto va a la parte de arriba del cambiador. José. Venga, vamos a poner el pijamita. Bueno. Mira cómo ha quedado por adentro. ¿Veis? Como una simple cajita de cartón. Mamá Rebón. Podéis hacer todas estas cosas. ¿Veis? Bueno, y esta cadastita ahora... Vamos a ponerla... Esta cadastita voy a ponerla aquí. Aquí. Aquí arriba porque tiene que estar... Al lado de todo. Este es el riberón que ha cogido Valentina. Qué granduto. Y no Valentina. Sí. Pues ya está. ¿Veis? Tenéis aquí el cambiador. Y tenéis aquí las cositas para poder cambiar vuestro rebón. Y aquí la cosita de la cama. Y ahí la cama. Bueno. Pues vamos a tener el cambiador. Vamos a poner aquí la bebé. Ahí. ¿Veis qué bien? Y vamos a cambiarla, chicos. Vamos a ponerla aquí más. Para coser más, eh... Para coser más, eh... Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerla aquí más. Vamos a ponerla aquí. Oh, la abuela La abuela está loca por el día Bueno, pues venga Ahora el gorrito El gorrito Se llega hasta aquí Ay, el gorrito, qué mono Era colón un poquito por aquí, por el cuerpo Venga, por el cuerpecito Mira qué cosa más bonita Ay, venga, échate un poquito Las manos, no, no, ya está Se echan las manos, Valentina En las manitas Después tú se echas en el cuerpecito Ay De vaselina Ay, así Venga, ya está, y ahora Vamos a poner el chupete A ver, esto es un poquito Lo más fletito Ay, que no puedo No quiero chupete Ahora Ahora, que no puede ponérselo Eh, mira qué carita Bueno, ¿podemos colgarla en el columpio, Valentina? Sí Bueno, pues venga A ver cómo lo hacemos Vamos a ponerle el columpio Esto es una bufanda Que yo le he puesto aquí un nudo a la bufanda Y ahora, pues, voy a pasarla por la solapa Ah, sí Por la solapita Esto es lana, ¿vale, chicos? Bueno, es de la anilla Ay Así Ahora, ¿veis? Ya está aquí el columpio Esto se va a venir la solapa para abajo Entonces nosotros Vamos a intentar ¿Ves? Coge la canastita Y ponerla encima Ahí Así No, no se cae Bueno, habría que ponerle peso, ¿vale, chicos? Esto se va a venir para abajo Bueno, pues venga Vamos volviendo en el columpio Para que duerma un poquito Y se quede dormidita A ver Venga, cariño A ver A ver Uy, qué trabajo me está costando Un momentito, chicos Uy, me está costando un montón de trabajo Vete Bueno, Valentina Un momentito, chicos A ver, dale Qué cariño Bueno, pues ya Mira quién está con nosotros Que acaba de llegar del instituto Qué chulo taqueado, ¿no? Ahí está entretenida Mientras que estaba en el instituto Pero súper entretenida Mira Bueno, Valentina ¿Has dicho qué es? ¿Qué es lo que tiene? Es una casita Una casita Una cambiador, ¿verdad? Con un montón de cosas, Nico ¿Eso qué es? ¿El cambiador? Para dormir Eso es para dormir Para dormir Y esto es para cambiar Y por detrás tiene La casita Qué chulo está todo, ¿eh? ¿Te acuerdas, Nicole? Cuando tú eras pequeña Madre mía Qué buen momento, ¿eh? Es su culo un tío Lo miró Bueno También queremos decir Que Nicole Entretiene mucha Valentina ¿Verdad? Ella la entretiene Un montón, chicos Bueno, pues nada Paseando a nuestro rebón Os vamos a despedir Hasta el próximo vídeo, ¿no? Qué alegría Que la chita Ya haya llegado a punto ¿Verdad? Sí Bueno, venga Pues despedí a ustedes el vídeo Un besito Muy fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Vengamos a columpiarla ¡Gracias!